La Diputación de Ciudad Real ha aprobado ayudas a ayuntamientos, entidades y a asociaciones por valor de 2,8 millones de euros, una cantidad que pone de manifiesto, según los términos en los que se viene expresando el presidente de la corporación, Miguel Ángel Valverde, el inequívoco compromiso del equipo de gobierno de la institución provincial con el municipalismo y con el desarrollo de nuestro territorio en todos los ámbitos. El paquete más abultado ha corrido a cargo del área de servicio de infraestructuras que ha sometido a la consideración de los diputados y diputadas provinciales un expediente que incluye subvenciones nominativas por valor de cerca de 2 millones de euros. Han sido aprobadas actuaciones en 45 localidades que tienen que ver con la realización de obras de asfaltado, mejoras en piscinas municipales, renovación de abastecimiento y redes de agua potable, parques y rotondas, instalaciones deportivas, rehabilitación de cubiertas, arreglo de caminos y acondicionamiento de estancias municipales, entre otras actividades. A propuesta del área de asistencia a los municipios, se han aprobado también por unanimidad subvenciones nominativas por valor de 250.000 euros para hacer frente al gasto corriente en un total de 12 pueblos.